¿Qué tal? Llegamos a momento, revisemos algunas de las tendencias de las redes. Este miércoles 12 de agosto se celebró el Día Internacional de la Juventud, una fecha destacada por las Naciones Unidas para promover el papel de la juventud como socia esencial en los procesos de cambio y crear un espacio para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos enfrentan. En este día se celebra y da voz a sus acciones e iniciativas alrededor del mundo. El lema de este 2020 fue El compromiso de la juventud para una acción social, con el que se busca mejorar su representación y participación en las instituciones políticas oficiales. El hashtag Día Internacional de la Juventud fue tendencia nacional en Venezuela, Colombia, España y México. Coincidiendo con el Día de la Juventud, este miércoles se volvió tendencia nacional el hashtag Justicia para Jonathan Santos por la muerte de un joven de 24 años cuyo cuerpo fue encontrado en las calles de Zapopan, Jalisco. Jonathan era estudiante de la Universidad de Guadalajara y activista en pro de los derechos de la comunidad LGBT+. La institución educativa exigió a las autoridades el esclarecimiento de su asesinato. Ciudadanos y organizaciones acudieron a las redes para pedir que investiguen el caso como un presunto delito de odio por homofobia. El estudiante presentó impacto de disparo de arma de fuego en la cabeza. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en casos de crímenes de odio por homofobia, solo por debajo de Brasil. Con la nueva normalidad, en el Reino Unido fue estrenado un nuevo recinto para espectáculos masivos con distanciamiento social. El primer concierto de la Virgin Money Unity Arena de Newcastle fue ofrecido por el cantante Sam Fender, utilizando un sistema de plataformas que permitían guardar la sana distancia entre los espectadores. Alimentos y bebidas fueron reservados mediante un sistema de preventa y hubo estrictas medidas de higiene y circulación para utilizar los baños. Los boletos del evento se agotaron y según se aprecian las imágenes, los 2.500 asistentes observaron las medidas y reglas del lugar. Sin embargo, en las redes algunos fanáticos de la música se mostraron escépticos, no porque consideren esta modalidad como insegura, sino porque reduce y limita la experiencia de asistir a un concierto. El lugar de eventos continuará ofreciendo conciertos con sana distancia durante lo que resta de los meses de agosto y septiembre por lo menos. La mejor opción en educación para tus hijos está en Instituto Samford. Últimos lugares, niveles de maternal hasta secundaria. Mándanos un WhatsApp al 8713-996588 y no te quedes fuera. Boulevard de los Grandes Pintores 2151 en residencial Las Etnias Torreón. Y yo te recuerdo que si estás pensando salir a la calle, no te olvides, ponte el cubrebocas.